Tanatoteristes vivió entre 80 a 79 millones de años, en lo que es hoy Alberta, Canadá. Fue descubierto en el año 2020, siendo el tiranosaurido más reciente descubierto hasta la fecha. Fue descrito como Tanatoteristes degrotorum, y su nombre significa cegador de la muerte, de los degrot. Medía aproximadamente 8 metros de longitud, y se cree que habitó en bosques y llanuras, y que se alimentaba de adrosauridos y ornitomímidos.